Hola a todos y bienvenidos. Vamos a empezar en este 2024 un nuevo curso para aprender a tocar el bajo quinto o el bajo sexto, según lo que tú tengas. El más común pues es el bajo quinto. Entonces vamos a empezar este, estamos en febrero de 2024. Vamos a empezar aquí con los videos de algunos pequeños tips, clases y aprender canciones para tocar el bajo quinto. Te quiero enseñar en esta página, que es la página oficial del canal, bajosexteros.com.mx. Aquí voy a ir subiendo todo el material que vamos a ocupar. Desde la teoría, vamos a subir todas las alturas, las canciones con los acordes, todos los acordes los vamos a poner aquí. Vamos a poner quintos y pues igual aquí vamos a estar subiendo los videos, igual van a estar en el canal de YouTube. Nada más para que conozcas este portal es bajosexteros.com.mx. Aquí puedes buscar algún video en especial, si se te perdió por ahí, aquí lo puedes buscar. También está aquí el menú donde tenemos aquí lo que es el curso bajo sexto con todos los temas que vamos a ver. Los acordes en PDF los puedes descargar, tenemos escalas, tutoriales, si andas buscando por ahí quien te haga bajo sexto, bajo quinto. Aquí vamos a tener fabricantes y pues ya, básicamente es lo principal. Pues aquí tenemos todos los videos, todos los videos. Aquí se van a seguir subiendo, ya tenemos ahí varios que tenemos desde el año pasado. Y bueno, mira, fíjate lo que vamos a ver en este, en esta serie de videos. Vamos a ver, pues desde lo más básico, las notas musicales, que es un sostenido, que es un bemol, las partes bajo sexto. Este está orientado a gente que no conoce nada del instrumento. Entonces vamos a empezar desde cero, igual si ya estás algo avanzado, este, puedes pedirlo aquí en los comentarios, ya sea en YouTube o en el portal, en el portal web. Puedes pedir, pues algo especial o algo específico que te gustaría aprender, saber, aquí lo podemos poner. Entonces, pues las partes, la postura básica, cómo utilizar la mano izquierda, la forma correcta, la mano derecha con la púa. O sea, vamos a ver todo desde cero, las cuerdas, la afinación, todas las notas en el bajo sexto. Vamos a ver ejercicios, los acordes desde do hasta si todos los acordes, mayores, menores, séptimos también. Vamos a ver mayores séptimos, menor séptimo, progresiones de acordes, lo más básico, los ritmos. Este, qué más vamos a ver. Si te fijas, progresiones en todos los acordes. Más ejercicios, este, los acordes que te decía ahorita. Todo eso lo vamos a ir viendo en los videos, una serie de videos. Lo vamos a ir viendo ahí en YouTube. Lo vamos a subir aquí al portal. Aquí te voy a poner el material que vas a ocupar. Igual lo puedes imprimir, lo puedes ver directamente aquí. Y así es como vamos a ir avanzando. Y aquí tenemos lo que es el canal de YouTube. Si es que estás ahí viéndolo desde YouTube. Este es el canal de YouTube Bajo Sexteros. Aquí ya tenemos muchos videos. Que empezamos desde el año pasado. Pero este año, 2024, vamos a empezar desde cero. Entonces, pues, bienvenido. Prepárate, agarra tu instrumento y... Nos vemos en las clases. En los siguientes videos. Saludos.